El 23 de mayo del 2012 quedará marcado como uno de los días más oscuros en la historia de Colombia. Uno de los días más tristes para las mujeres. Un antes y un después en la justicia. Y un asesinato a menos de 500 metros de un caí de policía. Uno de los actos más atroces del siglo XXI. Hoy nos encontramos en el Parque Nacional. Atrás mío está la tumba de Rosa Elvira Sely. Una mujer que fue brutalmente asesinada. ¿Quieres saber más? Acompáñame en este largo y oscuro viaje en Voces del Perro. Rosa Elvira Sely era una humilde mujer. Su trabajo consistía en vender dulces afuera de un hospital. Había dejado el colegio para cuidar a su hija. Por lo que decidió años después volver para validar su bachillerato en el Colegio Manuela Beltrán en la ciudad de Bogotá. Su principal sueño era terminar su bachillerato para iniciar la carrera de psicología. Lastimosamente para esta mujer, esto no pasaría de ser un sueño. Que sería derrumbado por un monstruo que había decidido su fatídico destino. Javier Velasco era un compañero de clase de Rosa. Dicho personaje guardaba un oscuro pasado. Sus antecedentes penales estaban conectados con delitos graves. Había asesinado a una mujer en el 2002, Dismilia Ochoa Ibáñez. Su cuerpo fue encontrado con una chaqueta sobre su rostro. Tras ser llevado a juicio, Javier quedó libre ya que fue absuelto por falta de pruebas. También tenía una demanda en su contra por haber violado a su hijastra. El femicida Javier Velasco asesinó en 2002 a una mujer campesina. Su caso fue resuelto por un juzgado de descongestión en el que ni siquiera se ordenó examinar el cadáver para determinar si ella como sus víctimas posteriores fue violada. El 3 de mayo de 2002, Javier Velasco dejó abandonado en este lugar el cadáver de Dismilia Ochoa Ibáñez con la cabeza cubierta con una chaqueta y el resto del cuerpo con una tela. Las autoridades que encontraron el cuerpo siguieron la huella de sangre que llegaba hasta este local y allí encontraron a Javier Velasco. El miércoles 23 de mayo del año 2012, Rosa Elvira Selly, tras una charla con Javier Velasco y otro compañero de clase, aceptó una invitación a tomar algo. Esto sin saber que esta sería la peor decisión de su vida. Rosa cursaba su bachillerato en el horario nocturno. Por esas crueles casualidades de la vida, tenía un esguince de tobillo. Por lo que no podía desplazarse muy rápido. Cuando fue a tomar con estos dos individuos, al terminar dicho encuentro, pidió una aventona a Javier Velasco, ya que tenía una moto y vivía cerca de su residencia. Sin saber las oscuras intenciones de este monstruo, subió a la motocicleta. De un momento a otro, Javier decidió cambiar su ruta y dirigirse al Parque Nacional. Para quienes no conozcan este lugar, es un parque de más de 283 hectáreas, con espesos bosques que no suelen ser muy frecuentados por las personas, y menos en horas de la noche. Javier arrastró a Rosa al borde de la quebrada del río arzobispo. La sometió con un fuerte golpe con el casco de la moto. Seguido a esto, le quitó su pantalón. Abusó de ella. En su ataque de locura, con un palo que había en el lugar, decidió torturar a esta mujer. Lo introdujo por su vagina, intentando romper las paredes que se encuentran allí. Al no lograrlo, introdujo este objeto por su cavidad anal. Rompió su intestino delgado y los órganos más cercanos. Al terminar su monstruoso accionar, Rosa quedó en un estado de shock y se desmayó. Por lo que Javier pensó que estaba muerta, dejándola tirada en dicho lugar. En la madrugada del 24 de mayo, Rosa recuperó la conciencia. Y con un sufrimiento extremo, sacó fuerzas para coger su celular y realizar una llamada a la línea de emergencias 123, siendo las 4 y 47 a.m. Palomino, emergencia 123, ¿en qué le puedo ayudar? Mi agente, buenos días. Estoy en un barranco violado. Búsqueme por favor, sigue. ¿Cómo? ¿Qué le pasó? Me violaron. Avenida Circunvalar con 45, denme un punto de referencia donde usted se encuentra. Estoy violada, tirada, pelota, ayúdeme, urgente, no me puedo mover. Tras esta llamada, en la que parece que el equipo de emergencias no creyó mucho en su historia, a las 4 y 50, Rosa realiza la segunda llamada, un poco más consciente de su ubicación. ¿Emergencia 123, en qué le puedo ayudar? Señor agente, buenos días. Es que fui violada en un barranco en la 45 con... Por favor, señor, me violaron. Regale la dirección. En la 45 abajo, búsqueme. ¿Dónde está? En un barranco. Calle 45, ¿cómo se llama el barrio? Rosa, Celi, no sé, no me puedo mover. Tras una hora de búsqueda de la policía, logran encontrar a esta mujer en un estado deplorable. Es curioso, porque había un caída a menos de 500 metros de donde estaba Rosa Elvira, pero bueno. Tras ser encontrada, se pudo evidenciar una hemorragia en sus genitales y la falta de su pantalón, sumado a un frío extremo, evidenciando su baja temperatura corporal. Para intentar ayudar a Rosa, la cubrieron con una manta térmica y mientras esperaban una ambulancia que nunca llegó, la metieron al camión de los bomberos, en la parte donde estaba el motor, para intentar calentarla. Tras una hora de tortuosa espera, la policía tuvo que parar una ambulancia que estaba pasando por la zona, ya que la que ellos habían solicitado los dejó esperando. Para quienes no sean de Bogotá, al lado del Parque Nacional, se encuentra el Hospital San Ignacio y muy cerca el Hospital Militar. Pero el paramédico decidió que ya no estaba tan grave de salud y la llevó al Hospital Santa Clara, demorándose mucho más en el trayecto. Esta decisión del paramédico pudo deberse a que Rosa no pagaba seguridad social, no podía acceder a un hospital privado. La verdad es algo que mientras veo el caso, sigue sin tener ninguna justificación. Al llegar al hospital, la pusieron a esperar en una silla de ruedas. Su estado era deplorable, pero al parecer iba bajo la decisión de la entidad médica, no lo suficiente para ser atendida inmediatamente. Tras una hora de espera, decidieron atenderla porque empezó a sufrir un ataque cardiorrespiratorio, debido a la hemorragia que tenía. Al examinar el cuerpo de Rosalvira, los médicos encontraron una ruptura en el útero y en la pelvis, sumado a una infección que había adquirido debido al barro y suciedad que tenía el palo con el que fue torturada. Las astillas en su cuerpo no ayudaban a la labor de los doctores, quienes declararon que nunca habían presenciado un acto de violación tan cruel y mucho menos de empalamiento. Fue tan atroz este acto que los huesos de la pelvis de Rosalvira se rompieron a raíz del empalamiento. Imagina el sufrimiento y agonía de esta mujer, que por simplemente aceptarle la salida a un demente como Javier Velasco, estaba viviendo el infierno en la tierra. Tras perder su conciencia a raíz del paro cardiorrespiratorio, la hemorragia, el dolor intenso y la infección, su situación era crítica. Al enterarse de esto, su familia se dirigió al centro médico. Su hermana le prometió que esto no quedaría impune, pero lastimosamente, después de cinco días de lucha y agonía, Rosalvira Sely murió. Los medios de comunicación inicialmente no le dieron mucha relevancia a la noticia, aunque parezca increíble tras la brutalidad de los hechos. A esto Adriana Sely, hermana de Rosa, con una prácticamente inexistente ayuda de la policía, inició una investigación. Se logró recoger el testimonio del primer policía en encontrar a Rosa en el parque, quien expresó que ella con sus últimos alientos dijo conocer a sus agresores, Javier Velasco y un tal Mauricio Ariza, quienes curiosamente eran compañeros de clase de Rosa. Tras atar caos y ahora sí con ayuda de las autoridades, la policía decidió ir al colegio para tomar declaraciones de los supuestos agresores. Tal fue su sorpresa que, curiosamente, los dos habían dejado de asustir a la institución académica. Todo esto debido a que la profesora mencionó la situación de Rosa, dando pie inocentemente al escape de estos hombres. Teniendo esto en cuenta, se inició una búsqueda. Mauricio Ariza fue el primero en ser encontrado y descartado, ya que no se encontró ninguna evidencia de que él se encontrará en dicho lugar. Al parecer, después de tomarse algo con Javier y con Rosa, él se dirigió a su casa y no tuvo más comunicación con ellos. Al realizar pruebas de ADN en el cuerpo de Rosa, se encontró evidencia de que el perpetrador de este asesinato fue Javier Velasco, otro homicidio más a la espalda de este monstruo. Recordemos que en el 2002 ya había asesinado a una mujer y ya había estado en la cárcel por violación a su hijastra. Días después, la policía va con el paradero de Javier Velasco. Su reacción fue muy parecida a la de muchos asesinos en serie. Ningún tipo de sorpresa, actitud neutral y un gran descaro, ya que guardaba el pantalón y la camiseta llena de sangre de Rosa Elvira. Tras ser analizadas estas prendas, se encontró el ADN de Rosa. Por lo que no había duda, este monstruo fue su asesino. Llevando el descaro a otro nivel, Javier se declara inocente de los delitos de homicidio agravado y tortura. Posteriormente, al verse abrumado por la situación, cambia su postura y se declara culpable. Todo esto para apelar presuntamente a una rebaja de condena de 60 a 48 años de cárcel. Una de sus declaraciones más crudas fue Yo amaba a Rosa. En el año 2014, la familia de Rosa Elvira Sely decide demandar al Estado colombiano por negligencia, recibiendo una contestación más que polémica, vergonzosa. Culpa exclusiva de la víctima Leía a las declaraciones que en el proceso penal se registran de los compañeros de estudio de Rosa Elvira Sely, se pudo observar que de todos en el establecimiento educativo era conocimiento la clase de personas, que eran tanto Javier Velasco como el otro compañero, con los cuales salió la noche del 23 de mayo del 2012, Rosa Elvira Sely. Todos sabían que tenían comportamientos raros y los tildaban de malosos. No obstante lo anterior, Rosa Elvira Sely salió a departir con ellos. Se tomaron unos tragos, así se registra en la historia clínica, cuando se afirma que ingresa con un aliento alcohólico. Van a departir a un bar. Se traslada en la moto con Javier Velasco al sitio donde ocurrieron los hechos. El sitio que todos sabemos es desolado e intransitado en las noches. Puso en riesgo su integridad y vida, hasta el punto que Javier Velasco le cercenó su existencia. Si Rosa Elvira Sely no hubiera salido con los dos compañeros de estudio, después de terminar sus clases en horas de la noche, hoy no estaríamos lamentando su muerte. Tras esta polémica contestación, las personas y principalmente los colectivos de mujeres explotaron de ira hacia el gobierno capitalino, quien prácticamente culpaba a Rosa Elvira por su asesinato. El término feminicidio nacería tras millones de críticas a dicho gobierno. Marchas multitudinarias inundarían la capital colombiana. A esto, el gobierno pidió disculpas por lo que se había dicho y se creó la Ley 1761 del 2015, cuya función es convertir a los asesinatos de mujeres en un delito específico, garantizando los derechos y protección a las mismas. Tras explicar este abominable caso, pudimos evidenciar la negligencia de un Estado que incluso tuvo el descaro de responder con argumentos cuestionables a la familia Sely. Evidentemente, las mujeres no deberían vivir con miedo constante por sus decisiones, forma de vestir o actos realizados. El machismo es algo que se debe acabar lo antes posible. Y como dice una de las frases que quedará para la posteridad, ni una rosa más.